Goku siempre gana Este era un chico muy dormilor Una taza de café se preparó Y como el café no lo despertó Bebió, bebió y bebió Pronto llega la ansiedad Zumbidos temblores Lo hicieron vibrar A causa de la cofeína Ahora cansado y ansioso está Chilos Comercial Un pensado El Chilos Un pensado Un pensado Un pensado Un pensado Te dice Un pensado no 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 me need a ticket oh my god i swear to my hand a quick call no no ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Seguimos la misma reacción? Cerramos los ojos a la vez. Claro, porque complicamos mucho las cosas. Creo que sí. No. ¡Luy! ¡Luy! ¡Tal cual! ¡Luy! ¡Odigante! ¡Luy! ¡Luy! Es que va a mirar que el arroz... ¡Ay, buena madre! ¡La roce me está quemando! ¡Mañale la roce quemó, hombre! ¡Ah! ¡Posa con el tren! ¡Ay, buena madre! ¿Y dejas como aquí? ¿Y dejas como aquí? ¿Estás haciendo un pan con huevo? ¡Amor! ¿Te caíste de chiquita? ¿De verdad? ¿Te caíste de chiquita? ¿Por qué no eres una persona normal? La próxima vez que tú me salgas con una vaina así, te juro que si... ¡Una mujer no se me pegue! ¿Puede ser un pato? No. ¡Ustedes también brujas de mierda! ¡Ah, no sé que sea un pato también yo! ¿Soy un pato también yo y todo eso? ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Ya? ¿Ya? ¡No es disofílico! Alguien literalmente se murió en mi vuelo hoy, así que tuvimos que aterrizar de emergencia y todos perdieron sus conexiones. El tipo detrás de mí se quejó diciendo ¿Cómo es esto una emergencia si ya está muerto? Y solo me gustaría decir que usted, señor, es el diablo. Tal vez sonó insensible, pero equivocado no estaba. Sí, aterricemos de emergencia y tiremos el cuerpo allí. Eso demostrará que nos importa. ¿No podríamos llevar el cuerpo al destino que había planeado o no? ¿Cómo crees? ¿Quién es? ¡Shh! Amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás serio? Hes allá. Yo te lo vi La di pero mira Que ella tiene correcto y con él tengo que dar la misma opción Si pero mira Que? Ah Que esto te manda Una vez mi novia me invitó a salir a comer a un restaurant Y al terminar de cenar le dije Gracias mi amor al vencero en vez de a mi novia Hola Espérese No te había dicho eso a su mamá una vez Te dijiste mi amor a tu mamá una vez No Traeme la de esta que esta arriba del de este Que? La esa que esta arriba del de este Rápido si no te voy a poner una chinga Que? La cosa cariño La cosa cariño Wow What the fuck What the fuck 6 ¿Un cubo? 4 ¿Cuántas caras tiene un cubo? 4 No, 8 ¿Estás preparada? No ¿Cómo se llama el sonido que realiza el asno? Un orre No ¿Un orre? ¿Realizar solo caballos? ¿Pero un burro? Sí Algo con vera Va No tengo ni idea ¿Cuántos enanitos tenía Cenicienta? 7 Incorrecto ¿Incorrecto? ¿Por qué era Blancanieves, no era Cenicienta? Es que preguntas con trampa no me valen Se le acaba de ir el alma al señor ¡Hostia puta! Hola Galete Se le acaba de ir el alma Ha pasado una señora y me ha mirado de arriba a abajo Tío, atraigo mucho a las viejas No sé por qué Las viejas me miran con una fuerza No tiene sentido, ¿eh? Cristi Pero que... Si te ríes pierdes Jodió los vegetales No le digas así a Tau ¿Cuál es la 게 más fácil? ¿Qué tal? No, ¿etá? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No ¿Tu mamá sabe que eres gay? No Entonces así No No soy gay O sea, así sabe No, o sea ¿Cómo? ¿Cómo carajo? ¿Qué ibas a eso? No, porque no soy No, porque no soy Que fácil era Creo que soy gay Ah, el videojuego este ¿Qué hace eso? Hola Eres hermoso Te quiero Y mataré a tu dueño Para robarte Es un cochino, cariño No le gusta que le sequen Quiere andar mojado por la vida Así me gusta Como tiene que ser perro mojado No Sí Luego huele a perrito mojado Es un ricolor No Sí 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 Hola, bonita Mierda Creo que especialmente Los gays Están haciendo un favor al mundo Porque el mundo está Súper poblado A nivel mundial Y los gays Y las lesbianas Pues no procrean más gente Y me resionan al medioambiente Que lo tenemos fatal Usted no es gay, ¿no? No, no Pero yo soy demógrafo Es así Me acabo de dar cuenta Que estamos en un momento muy feliz Y me estoy comiendo unas fresitas ¡Qué bonito! Así con Con mucho aceitito ¿Le pones aceite a las fresas? Uh-huh Mira Bueno Bueno, yo no sé Que es para ti Raro, cariño Porque tú tomas café Con leche Con la pizza Hola ¿Eh? Eh Luis Luis Ah, acaba con Luis Nice Tienes 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 Tienes